Aplacer Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver Y ser feliz como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que el que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Así es que es Con todo el dolor en el alma ¡Álzate, papá! Me armé de un gran valor para volverte a ver Después de tanto tiempo Me tomé dos tequilas Y caminé a donde estabas Creía que después de sufrir tanto Yo podía verte otra vez Sin que doliera El corazón Verte para mí era la señal De que te había superado De que tanto dolor Ya se había terminado Pero te vi besando un hombre con los labios Y un día me besabas Sentí que moría Me mataste la vida Verte nuevamente fue un error Quería comprobar que no te amaba Mi vida la tienes secuestrada Solo para ti Devuélveme la vida Devuélveme las ganas De reír y hacer feliz a otra persona Como lo hice contigo Devuélveme la vida Devuélveme las ganas De besar y de querer a otra persona Como lo hice contigo Que se siente ser Feliz Feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonan Y es que siempre ha sido así Lo que quiero lo consigo A tu nombre alzó mi copa Porque dormiré con otra Y te soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima este cabrón Siempre tiene su castigo Como dice Dime como quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad si me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuanto quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Lo que haya que pagar Así es que es Alzate No es que me haga el pendejo Pero sabes Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza Ni siquiera El pobre diablo Que te estás comiendo Va a salvarse De lo que les tengo Preparado Y yo No me van a ver La cara Soy buen hombre No huevón Que pesar Que decides Y acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio Todo, todo Todo lo que tienes Hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo A vengarme No nos va a pasar Y hoy Si está doliendo Carajo Así es que es Jason Jiménez Alzate Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar El gusto Que me veas Sufrir por ti Me dedicaré A vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza ¡Ay! ¿Cómo dicen? Ni siquiera El pobre diablo Que te estás comiendo Hoy Va a salvarse De lo que les tengo Preparado Yo No me van a ver La cara Soy buen hombre No huevón Que pesar Que decidiste Acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio Todo, todo Todo lo que tienes Y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo A vengarme Y no nos va a pasar Con el corazón Papá ¿Por qué será Que los amores prohibidos Son más intensos Que los permitidos Te llenan tanto Aunque sea Con un poquito Y uno se conforma Hasta con el toque De las manos De las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos vuelven locos Más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos Tienen un gusto Tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca al cielo Mientras está pecando Y no nos importa Si tenemos sueño Así es que es Princesa Álzate Papá ¿Por qué será? Me pasé toda mi vida Navegando por el mar Por el mar de los placeres Eso fue mi realidad A tiempo caí en cuenta De que iba a acabar mal Decidí Desde ese día En lo correcto Caminar Le entregué a Dios Mi vida Yo no la supe guiar Día a día Le pedía Por ese alguien especial Él te puso en mi camino Y no te pienso fallar Hoy todo es tan diferente Por fin sé lo que es amar Y tú eres algo más Que mi destino Me siento tan contento Por tenerte Y tú eres algo más Que mi camino Me sentí tan dichoso Al conocerte Tú eres algo más Que mi destino Ya yo te era fiel Sin conocerte Así es que es Álzate Papá Y si algo le miento Es que estoy herido Confieso Me siento perdido Le entregué a Dios Mi vida Yo no la supe guiar Día a día Le pedía Por ese alguien especial Él te puso en mi camino Y no te pienso fallar Hoy todo es tan diferente Por fin sé lo que es amar Y tú eres algo más Que mi destino Me siento tan contento Por tenerte Tú eres algo más Que mi camino Me sentí tan dichoso Al conocerte Tú eres algo más Es que mi destino Ya yo te era fiel Sin conocerte Ya yo te era fiel Sin conocerte Ahí quedó Estuve bebiendo Señor oficial No le miento Es que estoy herido Confieso Me siento perdido Mi condición Te pido No la juzgué Sé que comprende Mi estado Estoy convencido Bebí con exceso Pero no estoy arrepentido El licor es buena compañía Si estás deprimido Las penas de esta traición A mí me confunden No sé si seguir luchando Estoy afligido Le voy a decir Dónde nace el problema Que me tiene así En esta alcoholemia Por el dolor Que me causó ella Es que me pego Tantas borracheras Te voy a contar Cuál es la condena Que me tiene así En esta alcoholemia Por el dolor Que me causó ella Es que me pego Tantas borracheras Así es que es Alzate Papá Yo sí sé de veras Que es pobreza Y no me desvela la riqueza Desde niño siempre he trabajado Lo de honesto y lo de honrado Yo lo traigo Yo lo traigo por herencia En la vida se pierde y se gana Por eso nada me afana Mucho menos la pobreza No soy de los que andan presuniendo Con lo que al mundo le andan debiendo Ya muchos niveles he escalado Y nadie me ha regalado Lo que vengo consiguiendo A nadie hago mal en esta vida Porque sé que desde arriba Hay alguien que me está viendo Mientras yo sigo pa' arriba sin parar Castillos y arena Yo miro derrumbar Sé que la vida con nada se queda Por eso recuerdo el consejo de papá Trabaja duro si algo quieres conseguir Al que no sirva mejor déjalo ir Honradamente mucho es lo que he ganado Y sé que mucho me falta por conseguir Venimos desde abajo Así es que es Alzate Vea pues lo que les tengo Les va a pegar Esto es lo que se viene Pero si ir vas en un trago Lo van a necesitar ¿A quién se la dedicarían? Dice así Otra vez Otra vez vuelvo y caigo contigo Otra vez ese mismo jueguito Donde siempre me toca perder Esta vez No me duele Me has dado lo mismo Se ha acabado ese tonto capricho Que en un tiempo me tuvo a tus pies Ahora ya estoy decidido Si quieres jugar también juego contigo Pero si de amor tienes ganas Te digo que no pues no me da la gana Pasemos la rico Te ofrezco pasión pero sin compromisos Será una aventura un amor por ratitos Porque yo en tu juego Porque yo en tu juego No vuelvo a caer Y después del ratito Te vas por tu lado Y yo por el mío Si alguien te pregunta Tú nunca me has visto Ahora esta historia se cuenta al revés Ya sabes pa' quién es Álzate Álzate Ahora ya estoy decidido Si quieres jugar también juego contigo Pero si de amor tienes ganas Te digo que no Pues no me da la gana Pasemos la rico Te ofrezco pasión pero sin compromiso Será una aventura un amor por ratitos Porque yo en tu juego No vuelvo a caer Y después del ratito Te vas por tu lado Y yo por el mío Si alguien te pregunta Tú nunca me has visto Ahora esta historia se cuenta al revés Ya no estoy a tus pies Ahí quedo